¿Qué es eso? 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 Amarte en silencio me ha enseñado Ser paciente no es callar Oh no, 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 si el corazón te grita Despertar con el regalo de un sueño que se cumple aquí a tu lado Mi amor, mi amor, me pude ilusión Y en esta canción demostrarte que todo lo puede el amor Mi amor, mi amor, hoy vengo a decirte Quiero estar conmigo, quiero estar conmigo, quiero ser más que amigo Quiero entregarte el mundo entero, estar contigo es lo que quiero Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, y despertar con el regalo de un sueño que se cumple aquí a tu lado Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, me pude ilusión y en esta canción demostrarte que quiero hacerte el amor Disculpa mi franqueza, pero ser psicólogo ya me cansó No vamos a acabar con el narcotráfico Lo que queremos es controlar ¿Cómo? El chavo Musicalmente hablando comenzó hace unos años en el grupo Arena Hub El solitario lleva dos álbumes Este es el segundo, titulado primero en Mojarme Y aquí se llama este single, primero en Mojarme El Christian Mayer Me cansé de estar cansado Y buscaré mi padre Y he cerrado las salidas para no retroceder Ya no sé lo que quiero hacer Hoy no siento mi conciencia He encontrado mucho más de mi querer No sé lo que quiero hacer En el segundo desviar Las mentiras de mi vida Me dan de creer No necesito a nadie No me entiendo de querer Quiero ser el primero En tu parte de ti Llevarme un lugar No hay un motivo En el frío Y me quiero defender Quiero ser el primero En tu parte de ti Llevarme un lugar Me escapé de los lugares Cuando yo no quiero ir El reflejo en los cristales Que se burlaron de mí Estos paró mi paciencia Es el fin de la inocencia La verdad es que de ti Parás sobre mí Hoy no necesito a nadie No me entiendo de querer Quiero ser el primero En tu parte de ti Llevarme un lugar Y me entiendo de querer No me entiendo de querer Quiero ser el primero En tu parte de ti Me necesito a nadie Quiero ser el primero Ar зак ¡Gracias por ver el video! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no.